Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matriz física. Y bueno, ahí tenéis un enlace donde estamos desarrollando todo el tema de geometría, bueno, también funciones, bueno, física, química... Ahí tenéis de todo para pasaros un fin de semana terriblemente divertido. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio me parece complicado. Entonces, ya sabéis que cuando un ejercicio me parece bastante difícil o nivel semiprofesional, como este, yo lo nombro que es un ejercicio full de Estambul. Así que el que lo haga en casa, que ponga ahí full de Estambul porque lo es. Es complicadillo, complicadillo. Yo creo, a mí me lo parece. A lo mejor vosotros me decís luego ahí abajo, oye, Sergio, si está chupado, te has tirado el rollo. Y bueno, venga, entonces quiero que en casa lo vamos a leer juntos, luego hacéis un pause y lo pensáis. Este tipo de ejercicios hay que pensarlo. Vale, dados el punto P-466, el origen de coordenadas que es el 0, 0, 0, y la recta Rx-4 más 4 lambda y 8 más 3 lambda Z igual a menos 2 lambda, nos la dan en paramétrica, se pide. Nos preguntan si existe algún punto R de la recta R, algún punto de esta recta, de modo que los puntos O, P, R están alineados, alineados, que están en la misma recta, en la misma línea. En caso afirmativo, encontrar el punto o los puntos con esa propiedad, o en caso negativo, justificar la no existencia. Es decir, lo que dice esto, en caso afirmativo, es decir, que los calculemos y si es no, pues claro, pongamos no existe y ya está. Digo, no tengo ni idea, pues no existe. No, vale, bien, entonces vamos a ver si existe o no existe. Hacer un pause y pensar. ¿Ya lo habéis pensado? Sí. ¿Qué habéis decidido? Que es complicado, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver si nos sale. Yo he pensado, lo he hecho por dos métodos diferentes. Lo que ocurre es que el segundo método, no creo que lo haga porque me parece excesivamente complicado, entonces quiero ver el principio lo más difícil. Quiero ver si entendéis lo que voy a hacer. Vale, entonces yo voy a, como tengo un punto o y un punto p, voy a hacer la recta s que pase por los dos puntos. Vale, entonces yo tengo el punto o aquí, por ejemplo, lo veis, ¿no? Y el punto p, pues yo calcularía la recta s que hay ahí. ¿Lo veis, no? Sí. Bien. Entonces vamos a ver la recta r. Imaginaos que la recta r pasase por aquí. ¿Vale? Recta, pero recta, recta, como podéis ver. ¿Vale? Entonces, si la recta s corta a la recta, vamos, esto pasaría por aquí. ¿Vale? Entonces pueden ocurrir dos cosas. ¿Vale? Puede ocurrir que la recta r esté en el mismo plano. ¿Lo veis, no? En el mismo plano que o y p, entonces se cortarían. Y entonces sí existiría r. ¿Vale? Sin embargo, puede ocurrir que r esté por encima o puede estar por debajo. Entonces no existiría r. Si vemos esto visto desde otra perspectiva, puede ocurrir, siendo esta la recta s, ¿lo veis, no? Puede ocurrir que la recta r esté aquí. ¿Lo veis? Esta sería la recta r. ¿Vale? O puede ocurrir que esté por arriba o por debajo. Esto sería la recta r que he dibujado arriba que nos sacaría un ojo. ¿Vale? Entonces puede ocurrir. Si la recta r es esta de aquí, entonces sí existiría el punto r. Sin embargo, si está por encima o está por debajo, no existiría ese punto r. Sería imposible que los tres puntos estuviesen alineados. Porque si, imaginaos que la recta r pasase por aquí. Si yo hago así, luego tendría que hacer una curva por aquí. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Una curva así, flaca, flaca. Luego no estarían alineados. ¿Vale? Eso es el planteamiento del ejercicio. ¿Vale? Como el problema es full de Estambul, quiero que todo el mundo me diga en casa, ahí abajo en los comentarios, si ha entendido el planteamiento. Porque el planteamiento es complicado. Yo lo intento explicar, pero yo sé que cuando los ejercicios son muy difíciles, es muy difícil de explicar. ¿Vale? Entonces vosotros me tenéis que ayudar, fuera de bromas, para ver si lo he explicado bien o lo he explicado mal. ¿Vale? Porque yo estos vídeos, además de para divertirme, de echarme unas risas, los hago para que aprendáis. Si aquí no lo entienden, y Dios, pues de poco me sirve este ejercicio. ¿Vale? Bien, 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 bien. Entonces tenemos las dos opciones. Entonces, bueno, eso es en el dibujo. Ahora, en las matemáticas, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo. Yo lo que vamos a hacer es, se ve aquí. Yo creo que donde mejor se ve, es aquí. ¿Vale? Vamos a mirar nuestro ojo matemático aquí. Y es muy sencillo. ¿Vale? Si la recta S corta a la recta R, existirá el punto R. Y R será justo ese punto de corte. ¿Vale? Sin embargo, si la recta R y la recta S se cruzan, o son paralelas, que podría ser el caso, ¿qué ocurriría? Que no existiría ese punto R. Es decir, para que existiera el punto R, la recta S y la recta R tienen que tener un punto en común. Luego tendrían que cortarse. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es calcular la ecuación de la recta S y luego estudiar la posición relativa entre la recta S y la recta R. Venga, pues entonces vamos a ello. Primero, ¿vale? Calculamos la recta S. Es una recta definida por dos puntos. Por el punto O, ¿vale? Que es el punto 0, 0, 0. Y por el vector PO, mismamente. El vector PO, como veis, que sería el vector PO, sería este vector de aquí. ¿Vale? Que es O menos P, que es el 0, 0, 0 menos el punto P. Es decir, sería el vector menos 4, 6, 6. ¿Vale? Y tenemos X igual, la voy a poner en paramétrica. Z igual, igual y Z igual. Primero ponemos el punto que es 0, 0, 0. Y luego ponemos el vector seguido de un parámetro. T más 6T y más 6T. Recordad lo que siempre digo. Yo aquí tenía una ecuación de una recta con un parámetro que llamábamos lambda. En este de aquí nunca, nunca, nunca pongáis lambda. Ponemos otro cualquiera. ¿Vale? Ponemos T o la letra que queráis. Pero nunca repitáis parámetros en distintas rectas. Porque puede dar a equívoco. Entonces, primero calculamos las rectas. Ahora el segundo vamos a estudiar la posición relativa entre R y S. ¿Vale? Y ahora sabemos, si se cruza, ¿vale? Dependiendo si se cortan, entonces sí existiría R y sería el punto de corte. Y calcularíamos ese punto. Si no se corta, por ejemplo, se cruza, pues no existiría R. Luego ya lo diríamos y ya lo hemos justificado con el dibujo y con la posición relativa. Entonces, para estudiar la posición relativa entre dos rectas. Bueno, ahora no me voy a poner a explicar la posición relativa entre dos rectas. Pero bueno, ya sabéis que ahí abajo tenéis el cursillo, el curso para transformarnos en auténticas máquinas en geometría de espacio. Y al que no domine la posición relativa, oye, que vaya primero al apartado del blog donde está posición relativa entre dos rectas. Que ahí tengo tres o cuatro vídeos con ejemplos y vídeos explicativos que yo creo que se entienden bastante bien. ¿Vale? Bien, entonces, para estudiar la posición relativa entre R y S, primero hacemos la matriz, teníamos dos matrices. La matriz A, que es con VR y VS, tenemos VR es 4, 3 menos 2, 4, 3 menos 2, y luego metemos VS, que es menos 4, 6, 6. Menos 4, 6, 6. ¿Vale? Y voy a calcular el rango de esa matriz. Que es una matriz, 3 por 2, no puede ser 3 por 3. Luego voy a calcular este determinante de aquí. 4, 3, menos 4, 6. ¿Vale? 6 por 4, 24, más 4 por 3, que son 12. Eso es igual a 36, que es distinto de 0. Luego el rango de A es igual a 2. Cuando el rango de A es igual a 2, el rango de ampliada podría ser 3, ¿verdad? O podría ser 2. ¿Vale? Voy a borrar aquí el ojo matemático, tan bonito que he dibujado. Podría ser 2. ¿Vale? Entonces, recordad, si el rango de A es 2 y el rango de ampliada es 3, decíamos que las rectas se cruzaban. Y si el rango de A es 2 y el rango de ampliada es 2, decimos que las rectas se cortan en un punto y estaríamos en la existencia de R. Si me da, ahora ya está casi finiquitado, si me da que el rango de ampliada es 3, las rectas se cruzan, luego no existe R. ¿Vale? Si me da que el rango de ampliada es 2, las rectas se cortan y existe R y lo tendríamos que calcular. ¿Vale? Entonces vamos a calcular ampliada. ¿Vale? Ampliada es VR, VS igual, 4, 3, menos 2, menos 4, 6, 6. Y luego hay que hacer la diferencia entre los puntos de la recta S y la recta R. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos que PR es menos 4, 8, 0 y PS es el punto de S, que habíamos cogido el 0, 0, 0. Entonces hacemos PRPS o PSPR, que es PR menos este menos este, que me da justamente menos 4, 8, 0. ¿Vale? Luego metemos aquí menos 4, 8, 0. ¿Vale? Y calculamos ese determinante, que por lo que veo lo podría haber elegido con números más bonitos. A ver si lo tengo aquí hecho en sucio. Si lo tengo aquí hecho en sucio, entonces, porque no tengo calculadora ni nada, me entra la risa. Podrían hacer problemas difíciles bien. Me gusta este problema porque hay que pensar y es complicadillo, pero no me gusta por estas operaciones que hay, que no nos aportan nada y creo que es fácil confundernos. Sobre todo si no tenéis calculadora, como yo ahora, hay que protestar. Bueno, entonces hacemos 4 por 6 y por 0, que es 0. 4 por 8 y por 2, que es 8 por 8, 64. ¿Vale? Luego 4 por 3, que son 12. Por 6, 12 por 6, 12. A ver, Sergio, 12 por 6, 72. ¿Vale? 12 por 6, sí, 72. Y me da negativo, menos 72. ¿Vale? Y ahora la zona negativa. Hemos hecho este de aquí. Hemos hecho este de aquí, este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Ahora vamos a ver. Borramos estas tres diagonales y hacemos las diagonales negativas. Me he comido ahí el 3. ¿Vale? Sería este de aquí. Sería 6 por 8, 48 positivo. 48. Aquí 6 por 4, 24 y por 8. 24 por 8, 192. Más 192. Y luego este por este por este. ¿Qué da hacer? ¿Vale? Entonces tenemos 64 menos 72, que son menos 8. Menos. Ahora 48 más 192. A ver, a ver, a ver. 240 menos 240. Y a mí me dio menos 248. ¿Vale? Que es distinto de 0. Bueno, lo importante, estos son operaciones auxiliares. Lo importante que es que hemos obtenido, ¿vale? Que el rango de ampliada es 3. ¿Por qué? Porque tiene un determinante 3 por 3 distinto de 0. Luego, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el rango de A nos dio 2, ¿verdad? Que el rango de ampliada nos dio distinto. Que es 3, ¿vale? Luego las rectas se cruzan. No. Las rectas se cruzan. ¿Y qué pasa si las rectas se cruzan? ¿Qué pasa? Venga, muy bien, muy bien. Luego no existe r. ¿Vale? Bien. No pueden estar alineados, ya que las rectas se han cruzado. ¿Vale? Estaríamos, por ejemplo, en el caso este que decíamos. O P. Pero luego habría que tomar una curva tuya. Entonces ya no están en una línea. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Porque el problemilla se las trae. Yo creo que es full de Estambul. Bueno. Entonces, quiero ahí abajo vuestras opiniones. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha parecido la full de Estambul. Si os ha parecido tan difícil como dije yo al principio. Y sobre todo, si lo habéis entendido. ¿Vale? Difícil, difícil es. Pero bueno. Vosotros sois unas máquinas. Así que... Para vosotros es. Venga. Nos vemos en el siguiente.